La noticia alienta mucho de los 10 ya están en manos de las autoridades del puesto Bando 3. El reporte que tengo es que llegan en una situación de hipotermia, claro que sí, porque la zona anoche llovió muchísimo, por eso es la prioridad de desplazar una capacidad institucional para lograr su búsqueda. Tenemos información que los 7 jóvenes pueden estar en la zona de la quedada de San Francisco, ahí hemos desplazado toda la capacidad de la policía. ¿Cuál es el estado de salud de estos jóvenes? Le reportaban a ustedes que por la lluvia de la noche no están en las mejores condiciones. Sí, ya están en manos de los médicos que han dispuesto en la alcaldía, la Secretaría de Salud, Secretaría de Seguridad, faltan 7, la prioridad son los 7 restantes. General, respecto a su sobrevuelo, ¿cómo vio usted allí? Todo muy boscoso, recomendaciones para otras personas que en esta época de Navidad salen hacia esta zona. Sí, cuando uno, por eso me interesa de sobrevuelar la zona para mirar dos cosas, lo primero, ¿qué más necesitan nuestros policías? Y lo segundo, la zona tan agreste como poder replantear desde el aire la ubicación, el movimiento del equipo de rescate que ha dispuesto la institucionalidad de Bogotá y la policía. Es una zona bastante difícil, hay mucho sendero, hay mucho camino, uno desde el aire lo puede notar. Así que recomendaciones primero, antes de desplazarse, de asumir un reto de estos, hay que saber muy bien qué ruta voy a tomar, ojalá un guía que conozca bien la zona. Si me pierdo, llevar algún equipo, un chaleco reflectivo, una comunicación para evitar situaciones como estas. Así que, absoluta responsabilidad cuando vayamos a tomar estas decisiones.